Por desgracia, el término fascista se ha convertido en un adjetivo muy habitual en el vocabulario político que suele usarse para descalificar al oponente. ETA es fascismo, Cristina Cifuentes es fascista, la PA es nazi, el comunismo soviético era fascismo, los de intereconomía son fascistas, Barrio Nuevo, Vera y Felipe González eran fascistas y si tu padre te dice que vuelvas a casa antes de las 10 o que madrugues para ir a la manifestación del 1 de mayo, tu padre es un fascista. No hay mayor estupidez que banalizar un fenómeno político tan crucial como el fascismo, convirtiéndolo en un indescifrable significante apto para el insulto. Como demostraron los historiadores y los politólogos, el fascismo fue, tanto en sus versiones italiana, alemana y española como en muchas otras, un proyecto político autoritario de clase para tiempos de excepción. Por eso, en un momento como el actual, cuando la amenaza de los monstruos vuelve a ceñirse sobre nuestras sociedades, conviene saber de lo que estamos hablando cuando hablamos de fascismo. Bienvenidos a Fort Apache.